Estamos pidiendo una solución a 12 compañeros contratados eventuales que se les dio de baja sin previo aviso. Y bueno, como verán, son familias. Detrás de cada trabajador hay familia, entonces necesitamos que se les deposite su sueldo como corresponde. Queremos una solución, venimos tranquilos, venimos a dialogar, queremos que las personas se acerquen, que nos den una respuesta. Y bueno, vamos a estar acá hasta que sea necesario. Nosotros cuando llegamos, ellos ya habían entrado, nos encontramos que una vez que nos vieron nos cerraron las puertas, como siempre hacen. Y hasta el momento no hemos tenido respuesta, no han salido. Así que queremos dejar en claro que acá no nos vamos a mover, si tenemos que acampar vamos a acampar hasta que nos den una respuesta favorable. Son hasta el momento 12 compañeros que fueron dados de baja sin ser notificados. Ellos trabajaron y siguen trabajando y nada, eso, que no nos vamos a mover hasta que tengamos una respuesta. Gracias. Gracias. Gracias.